Gente, ¿de qué rollo anda? Pues, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy bien acompañado con los maestros de la moda, los maestros del glamour, los que se inspiran en el juego de ajedrez para vestirse. Ellos son... ¡Banda! ¡Guerra Sagrada! ¡De lo bueno! ¡Lo mejor! ¡Ay, no más para los refrescos! Oigan, una banda literalmente joven, ¿no? Joven porque a pesar de que es una banda con músicos de experiencia, es una banda que tiene muy poco. No te estoy diciendo un record, una banda que tiene más de 70 años. Ustedes han iniciado una carrera, yo creo que muy importante, porque ustedes han trascendido gracias a las redes sociales. Es una de las bandas que las redes sociales las hizo llegar a donde están. Y eso se agradece mucho, la neta, mi querido César. Sí, compadre, claro que sí. Como tú lo mencionas, una de las bandas, por ahí, el video más visto en YouTube, de hecho, conoces, son 300 millones de reproducciones. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La buena es la mala. Tiene más de 300 millones de reproducciones. Sumando todos los videos, son alrededor de 500, 600 reproducciones. Millones de reproducciones, como tú lo mencionabas, ¿no? A mí un día me dijo el pollo, fíjate, el mero mero de la banda me dijo, oye, te voy a poner un disco para que escuches cómo canta este vato. Es que voy a, es el primero que voy a hacer una banda, si así este vato yo lo quiero. Escucho cantar al del disco y le dije, güey, qué machín canta el vato. Tiene un estilo muy bonito, un estilo muy romántico, un estilo que enamora. Y me dice, ¿cómo la ve? Le digo, pues si no lo agarro, lo agarro yo, le dije. Y aquí está el maestro Christian Sol. Oye, ¿aquí yo te pago? No, no, lo que es, maestro, lo que es. Ahorita no creo, me acuerdo. Un chupipo y nada más. Oye. Pero tú a mí. Como sea, pero yo no me limito. Digo, qué bueno que el pollo me pidió la opinión, le dije que sí, porque si no hubiera, yo le he dicho que no, no entras. No, yo lo sé. Estamos a días de hacer cinco años como banda Tierra Sagrada, gracias al gusto de la gente y el público, ustedes, los medios de comunicación que son, ahora sí que el medio más eficaz para poder llegar a todos ustedes. Ahora yo te pago a ti. Oye. Bueno, va a ser una pagadera aquí. Tú no eres de Mazatlán. Yo no soy de Mazatlán, soy ingeniero de Tuxa Gutiérrez, Chiapas, y hace como nueve años me fui para allá, para Mazatlán. Así de fácil, de loco, de loco. Pero sinceramente, Sinaloa es una... Ahora sí que todo el mundo tiene muchísimo talento para la música. Lo sé, yo también, yo también. Yo también no sé lo que no me dediqué a eso. Yo lo sé, yo lo sé. Entonces, cuando llegas, ahora te das cuenta que no va a ser tan fácil, ¿no? Pero pues regresarme sería, iba a ser como un fracaso, entonces es que dije, pues, ¿sabes? Aquí me voy a aferrar. Y todo lo que recuerdo me sabía, ¿eh? Porque la neta, era Machine Fan. Me recuerdo que por ahí fue que inició el rollo de esto de la música y tuve amistad con ellos hace alrededor de unos 15 años, 14 años. Ya después entró el maestro Cesarín. Cesarín tú eres de Guadalajara, la verdad. Así es, compadre. ¿Qué andas haciendo Payapa, Sinaloa, cantando aquí? No, fíjate, ahorita, qué bueno que mencionabas lo de las redes sociales, no, de hecho, yo me dedicaba a trabajar en una fábrica, nada que ver con la música. Me dedicaba de repente. Hacían covers para YouTube. De hecho, subían mis covers a YouTube. Igual, como dice Cristian, ¿no? De diferentes bandas y todo el rollo. Era fan de todas las bandas. Soy fan de todas las bandas. ¿Tú, ningún de nosotros, eh? Eh, no, ¿cómo no? ¿Cómo no? No, 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 no. Me echaban carrilla. Me echaban carrilla. La de Mientele sí me gustaba. ¡Pelibentele! Esa, esa. Esa, esa. Qué bonito canta, compadre. En octubre cumple los dos años y bien contento, ¿no? Que la gente nos haya recibido de la mejor manera. Y como tú lo mencionas, una banda que a pesar de que no lleva mucho tiempo, con muchísimo músico, muy talentoso, ¿no? Te subes al escenario y escuchar tocar a todos esos plebes sentía yo como que una gran responsabilidad, pero pues gracias a Dios ahí la llevamos. Aprendiendo de todo. Aprendiendo también de mis compañeros. El chulo, su debut fue en el Estadio Teca, que veas, ¿eh? Ay, no. Ay, no. No, tampoco. Que sé, güey. Es la señaleta, pues. Fíjate, nunca habías tocado en banda. Jamás en la vida. Nunca estabas subido en el escenario y te subas en el Estadio Teca con más de 150 mil personas. ¿Qué sentiste? ¿No se te pronunció el asterisco? Es que hice buen jales, por eso le gustó el podio, creo, entonces. ¿Cómo no se me va a pronunciar? Sí, pero ¿qué dijiste? Pues ya estoy aquí. Pues ya estoy aquí. Ni modo. Dije, no, nos vemos en la Lique, ojalá hay que estén una cosa. Esa sona es una gratis, padre. Oye, el tema de la repetición, ¿lo interpretas tú? Así es, compadre. ¿Usted de Angostura, Sinaloa? Angostura, Sinaloa, El Gato del Ara. Ahí mandamos un saludote por ahí para toda la raza. ¿Cuántos años tiene? Acabamos de cumplir 25 años el día de ayer. Uy, qué tragaño es este 25 años. Todos dicen que tiene 18, hermano. Oye, ¿y tú tocabas en un grupo norteño o cómo está el rollo? Era segunda voz del Bebeto. ¿Del Bebeto? También hubo una banda muy famosa ahí en Guasave, se llama Los Amores de Cura. Ah, nombrecito. Y también por ahí la banda Zairú, por ahí mandamos un saludote para mi compa Ramón Urias, también por ahí para todos los plebes. Ah, a todos los Urias también un saludote, que es un maestro de la música. El shot, que ha sido un tema... Ah, qué bueno usted ha hecho, qué bueno usted ha hecho. La verdad que es el tema que ha estado sonando muchísimo y que sigue sonando mucho en Estados Unidos. De hecho, en Guatemala acabamos de ir hace unos días y nos dimos la cuenta ahí y nos sorprendimos que la gente la pide y la ponen a diario ahí en las radios de Guatemala. La verdad, contentísimos. Y pues con relación a la repetición que también ha estado en los primeros lugares de popularidad. Y algo que volvemos a retomar... ¿No le pare el hocico a este? Algo que volvemos a retomar a los inicios de la Tierra Sagrada ya. No, y teníamos muchos cortes que nos hacíamos así baladas. Entonces, a ver, ya. Tierra Sagrada, viene el nuevo tema. Desgraciadamente, no está aquí el pollo, el maestro, el pollo, el mero mero, pero le mandamos un saludo. ¿Qué sigue para Tierra Sagrada? O sea, ya diciendo, güey, ya tenemos... Estamos en los primeros lugares de popularidad, nuestro video es más de 300 millones de reproducciones. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hay que hacer para trascender como Tierra Sagrada? Pues yo creo que hay que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, seguir echándole muchas ganas siempre, ¿no? No importando a veces el escenario que sea, ya grande, sea chiquito, sean 110 personas o 1.000, 2.000, siempre echarle más chinganas. Y creo que lo que también ha caracterizado a Tierra Sagrada es las letras. No, te estoy escuchando, estoy cansada. Ha sido las letras, la música y todo lo que estás aquí, la neta. Todo lo que ven y escuchan se produce aquí dentro de la Tierra Sagrada. Es que yo creo que ha sido parte factor de la trascender. Y como siempre lo menciono, no queremos ser moda, ¿no? Te vato, qué barrio. No, la verdad que no queremos ser moda, siempre queremos estar en el gusto de la gente, que es lo más difícil de una agrupación, permanecer en el gusto de la gente más que ser moda. La moda va y pasa, ¿no? De repente, pero nosotros queremos estar ahí, permanecer en ese gusto de ustedes. Muy bien, muy bien, neta, me da mucho gusto. Digo, yo te conozco, bueno, te casaste con una de Mazatlán, ¿no? De Hermosillo, Sonora. ¿Pero vives en Mazatlán? Sí, Mon. ¿La conociste en Mazatlán tú? Allá, pero allá, allá, bueno, en Hermosillo y en Mazatlán. ¿Y qué hacen ahí en Mazatlán? ¿Vete para Hermosillo? No me acuerdo, está en el infierno. Estás en un calor, ¿verdad? Pero bueno, me da gusto. Mira, viejo, yo no soy de allá, sinceramente, yo no soy de Mazatlán, pero Mazatlán, la neta. Hay humildemente. No, la neta, la neta. Y nada más para que sepas. Y nada más para que sepas. Oye, bueno, les sorteo el éxito del mundo. Muchas gracias. Aquí en Carrolla Banda tienen las puertas abiertas. Muchas gracias. ¿Qué más? No, nada más. Por lo pronto, van muy temprano, hijo. La gente es en el horario como que se lo acomode, puede ser día, mañana, tarde, madrugada, ahorita como no voy a... Pues bueno, tú invítame un pichicafé perdido. Ya está. Agarrados, pero bueno. Estos plebes fueron los... Sus amigos de la banda. ¡Tierra Sagrada! De Mazatlán, Sinaloa. Ánimo, viejo. Lo mejor, viejo. Lo mejor, venga. Y yo soy el cuate Luis de Mazatlán, Sinaloa. Ahí no más. Y de lo bueno, lo mejor, porque yo soy mejor que tú, güey. Ahí está, compañero. Ánimo. Arriba. Más de la tienda. ¡Ve a ver! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver!